Buenos días compañeros, qué gusto poder saludarles allá en el estudio. Este día les informamos desde el Ministerio de Educación y nos referimos a un tema que inicialmente circuló en una red social, pues un anuncio del Ministro de Educación anunciando e indicando que el próximo 2 de enero inician las actividades administrativas en las escuelas, en todos los establecimientos prácticamente. Pero para esa misma situación tenemos con nosotros al viceministro técnico del Ministerio de Educación con el que vamos a conversar sobre esta disposición, si se ha llevado a cabo en otro momento, en años anteriores, este año iniciamos y en ese caso si de pronto hay una renuencia de parte de algún maestro que no se presente a sus actividades a partir del 2 de enero, si hay alguna sanción, alguna determinación que se tome por la vía administrativa. Buenos días viceministro, conversamos sobre esta disposición del inicio de labores para el 2 de enero. Muchas gracias, buenos días a todos. Efectivamente, como usted indica, el día lunes 2 de enero será el que se presenten todos los maestros y directores de los centros educativos a sus labores y es una disposición administrativa que ha sido así todos los años. El 2 de enero es el día en que ellos deben presentarse a sus labores ordinarias. ¿Ha ocurrido o de pronto puede ocurrir que alguien no se presente el 2 de enero y hay alguna sanción administrativa en ese caso? ¿Todos cumplen a cabalidad o hay algún mecanismo mediante el cual ustedes supervisen que realmente se estén llevando a cabo las instrucciones? Con frecuencia todos los maestros acuden a su trabajo el día 2 de enero y naturalmente esa responsabilidad está en los directores de escuelas que son ellos quienes ejecutan esas disposiciones y también asumen la responsabilidad de hacer actas o redactar conocimientos en caso de ausencia de algún maestro, pero yo creo que cada uno de los maestros en este momento están con la mejor expectativa de volver ya a las escuelas este lunes. Muy bien, hablamos también hace unos días del inicio del ciclo escolar oficialmente. El 16 de enero es cuando dará inicio el ciclo escolar? Así es, el día lunes 16 será el primer día en que los niños y niñas acudirán a las escuelas, asimismo en los niveles de niveles primario, primario y educación media. Muy bien, gracias viceministro. Vale la pena enfatizar en un punto. También usted recordará que hace unos días se hizo referencia a que este, bueno, el próximo año los padres de familia no deberán presentar obligatoriamente, como en años anteriores, una certificación de nacimiento del estudiante original y más que original, reciente, pues esta situación implicaba de alguna manera un gasto extra para los padres de familia. Viceministro, conversamos sobre este tema, sobre esta disposición de que ya no será necesario presentar esta certificación reciente. Sí, el propósito del gobierno de Guatemala es facilitar y eliminar lo más posible las barreras que hacen que los niños no lleguen a las escuelas. Para, posiblemente, para muchos, 15 quetzales que cuesta una certificación de partida de nacimiento no es significativo, pero para la mayoría de padres de familia eso es valioso, el tiempo que hay que ir a hacer cola en las oficinas del RENAP y entonces en este año lo que pretendemos es facilitar y que la mayor cantidad de niños y niñas vayan a las escuelas y que ya no queremos niños fuera a la escuela y ese es el propósito el de haber tenido esta disposición desde el gobierno central y el Ministerio de Educación para que no sea obligatoria la presentación de la certificación de parte de nacimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños, sobre todo los que han estado ya en la escuela, ya tienen un código de identificación y entonces con ese código ya están en el sistema, sólo se activa y entonces no es necesario ese documento, salvo para los que son de primer ingreso, a los niños que entran por primera vez a la escuela o aquellos adolescentes que ya salieron de sexto primaria y tengan que inscribirse a primero básico o los que salieron tercero básico tengan que inscribirse a cuarto de alguna carrera. Para ellos sí, porque los datos deben llegar con mucha claridad a los directores de escuelas, pero para los que son de reingreso, creemos de que el mismo sistema va a facilitar que tengamos esos datos. Gracias, viceministro. Sin duda, esta es una muy buena noticia para los padres de familia que buscan hacer un ahorro a inicios de año, tomando en cuenta que el gasto en útiles escolares y en algunos otros enseres necesarios para que los niños puedan acercarse a estudiar, pues pueden ser y pueden resultar demasiado elevados a inicios de año. En tanto, nosotros le hemos llevado esta información desde el Ministerio de Educación. Gracias por continuar en nuestra sintonía y regresamos con ustedes, compañeros, al Estudio Central.